En este video vamos a ver como a partir de los resultados de una consulta SQL podemos generar un reporte en formato CSV y en formato de Excel usando obviamente los mismos datos, digamos los mismos que aparecen aquí en el reporte esos mismos van a aparecer tanto en el CSV como en el Excel, exactamente los mismos y obviamente si eliminamos uno de por acá se va a estar reflejando al momento de descargar el CSV y el Excel básicamente estamos leyendo la base de datos en los tres casos en este ejemplo concreto esta es la estructura de la tabla es un simple ejemplo que nos va a permitir formatear por ejemplo aquí la edad como número la altura igualmente como número sobra decir que estos datos son solo de ejemplo, son de prueba y entonces vamos a ver por ejemplo para empezar el CSV lo dejamos acá, yo lo voy a guardar en mi escritorio se llama personas.csv lo abrimos con cualquier editor se podría abrir incluso con Excel por ejemplo y aquí yo lo estoy abriendo como texto y aquí está, id como nombre, como edad como altura y estos mismos datos me los está mostrando acá eso en el caso del CSV para el caso del Excel yo lo abro acá lo guardo igualmente en mi escritorio yo no tengo Excel acá pero voy a subir uno aquí desde mi computadora y aquí ya lo estamos viendo igualmente aquí está ya completamente el Excel aquí está la edad, aquí está la altura en este caso se me pasa a agregar aquí los encabezados los voy a agregar ya después en la descripción va a estar el código actualizado aquí está solamente falta el encabezado pero aquí están todos los datos y vemos que por ejemplo en el formato aquí dice número aquí igualmente dice número pero en los otros dice general entonces estamos aplicando el formato adecuadamente todo esto se está haciendo con PHP entonces vamos a ver el código aquí lo tenemos, ya lo voy a cerrar acá tenemos todo esto y lo tenemos acá entonces para empezar necesitamos el esquema original de la tabla en este caso esta es la definición de la tabla en tu caso obviamente estos campos pueden variar eso ya depende de ti y de la manera en cómo crees la tabla y ya después yo aquí simplemente estoy insertando algunos datos ya que este ejemplo no contempla la eliminación o la creación de un formulario para ingresar dichos datos solo contempla el hecho de que ya existiendo los datos cómo se hace el reporte entonces yo tengo estos datos nada más para probar y lo dejo así luego todas las funciones o bueno todo el código importante va a estar acá en el archivo de funciones que básicamente tiene una colección de funciones, métodos aquí están estos dos por ejemplo que es el de obtener bases de datos y el de obtener personas básicamente aquí en tu caso si tuvieras otro tipo de tabla aquí puedes agregar más funciones puedes recibir parámetros, etc. esta función de obtener bases de datos va a intentar hacer la conexión a la base de datos con el usuario el nombre de la base de datos la contraseña que tú miras acá y listo se va a regresar digamos un apuntador a esa conexión dicho de manera muy muy simple y esta función de obtener personas va a reutilizar esa función de obtener bases de datos va a hacer la consulta y va a regresar todas las filas que coincidan aquí con pdofets asoc que básicamente es para que te regresen los datos en un arreglo asociativo aunque de hecho acá podríamos hacer por ejemplo con obj de object para en lugar de acceder así por ejemplo fila valor fila valor cuando tú haces con un arreglo asociativo tú accedes a los valores así por ejemplo si yo quisiera acceder al id entonces sería fila en la posición id cuando tú lo pones como object con obj puedes acceder a él usando el operador flecha o el operador guión y mayor que que se parece a una flecha a una flecha yo lo dejé así con fetch asoc así lo dejo tú puedes cambiarlo en cualquier momento entonces estas funciones las vamos a estar invocando en los siguientes archivos para empezar la base de datos ya existe ya me aseguré de que funciona por ejemplo que pasaría si la base de datos no existiera aquí yo modifique el nombre de la de la base de datos para que tenga un error digamos yo vengo acá y dice base de datos desconocida esto es porque no existe dicha base de datos hay que crearla entonces ya voy a arreglar el nombre que pasa también otra cosa si por ejemplo no existe la tabla supongamos que otra vez voy a borrar el nombre de la tabla vengo acá y me dice que la base table or view not found básicamente no encuentra esa tabla y tampoco encuentra alguna vista que que se llame personas si no entonces si a ti te da estos errores es porque no has creado correctamente y lo mismo para lo demás por ejemplo si aquí el usuario no existiera o fuera incorrecto aquí te está diciendo acceso denegado para el usuario root arroba localhost etc entonces ahí mismo te va a ir dando todo el error cualquier error que aparezca ahí va a estar ahí te va a estar dando el mensaje de error para que tú puedas solucionarlo yo lo arreglo y todo funciona perfectamente entonces vamos a ver para empezar por ejemplo veamos el reporte que es básicamente un html no hay que confundirnos acá hay que separar los conceptos recordemos que por ejemplo en este caso php solamente es un preprocesador de html entonces al final es como si nosotros estuviéramos escribiendo el html pero de manera programada generando el html con un lenguaje de programación para empezar acá yo incluyo las funciones el archivo es como si viniera yo copiara yo todo esto y lo pegara yo acá arriba pero obviamente para no estar copiando y pegando lo incluyo y ya ahora puedo invocar a la función obtener personas que me va a devolver un arreglo que va a tener en cada una de sus filas va a tener a una persona entonces aquí lo defino y aquí cierro mi bloque de php aquí lo cierro aquí mismo lo abro y lo cierro y ya pero digamos que a lo largo de todo este script va a estar disponible la variable personas luego yo inicio mi documento html normalito como si yo estuviera escribiendo html sin ningún preprocesador aquí igualmente en el body en la tabla etcétera y ya nada más en la tabla por ejemplo acá tengo el tbody el cuerpo de la tabla y nada más aquí por ejemplo esta tr que sería la fila de la tabla es la que se va a estar repitiendo es como si yo copiara y pegara varias veces para dibujar cada cosa entonces aquí otra vez abro un bloque de php que se cierra acá y aquí hago un for each es decir todo esto se va a repetir por cada persona que existe en el arreglo de personas y dentro recordemos aquí estoy cerrando ya la etiqueta de php y dentro otra vez abro ya la tr abro un td y en cada td otra vez abro un bloque de php imprimo cierro el bloque de php cierro la etiqueta de la celda y así por cada uno y aquí abajo del tr de la etiqueta de cerrado de tr estoy cerrando el for each aquí está su llave aquí está su otra llave y ya después nada más tengo enlaces a index a csv y a excel entonces esta función la de obtener personas siempre me va a devolver el arreglo de personas sin importar desde donde la llame yo aquí en este caso en este caso específico yo lo estoy mostrando como html generando una tabla y esa misma función exacta así como está sin modificarla me va a servir para generar el csv por ejemplo aquí mismo en este otro script de csv.php de nuevo incluyo el archivo de funciones e invoco a la misma función pero ahora no voy a estar dibujando una fila de una tabla voy a estar concatenando una cadena comienzo aquí declarando la cadena contenidos csv comienzo poniendo para empezar el encabezado que va a ser el id nombre de edad altura digamos el nombre de esa columna y después de eso otra vez recorro el arreglo de personas pero en lugar de estar dibujando html voy a estar concatenando en una cadena y que voy a concatenar voy a concatenar lo que regrese la función sprintf esta función recibe para empezar una cadena que va a indicar el formato como vamos a formatear los valores que le vamos a pasar después del primer argumento aquí básicamente estoy colocando un entero coma una cadena coma un entero coma y un decimal coma y al final un salto de línea esto sería el equivalente a hacer algo como punto igual algo así sería el equivalente a hacer esto concatenar manualmente uno por uno pero siento que aquí queda más limpio porque primero indicamos el formato en el que va a quedar y luego le pasamos los argumentos aquí por ejemplo me pierdo entre tantos puntos comillas y comas por ejemplo entonces es lo mismo solo que digamos que más elegante entonces al final cuando yo termine de recorrer todo este este ciclo cuando yo acabe de recorrer todas las personas digamos vamos a tener en la cadena contenido csv todo el csv que va a contener esta información la que estamos viendo lo que va a devolver la consulta aquí estoy estableciendo unos encabezados para que cuando uno visite la página se descargue automáticamente se fuerce la descarga y luego estoy imprimiendo el contenido del csv por ejemplo voy a comentar estas líneas y cuando yo vengo acá por ejemplo me lo está mostrando todo el csv pero digamos como texto no me lo está mandando como archivo aquí aquí no me lo muestra con saltos de línea porque en el html no importan los saltos de línea bueno el antidiagonal n no es el salto de línea sería la etiqueta br pero cuando ya veo la el código fuente veo que si están separados por un salto de línea entonces funciona perfectamente y ya nada más estos tres encabezados son justamente para que se descargue el archivo entonces yo le digo al navegador que le muestre al usuario que va a descargar un archivo binario y ya nada más le doy el nombre del archivo de salida y después de mostrar los encabezados le muestro el contenido del archivo que sería ese y vamos al siguiente que sería el de excel en este caso es un poquito más complejo porque aquí ya aparecen dos cosas para poder hacer esto vamos a necesitar una librería externa y para usar dicha librería externa necesitamos composer no es nada complejo solo es un poco más tardado en cuanto a instalar por ejemplo composer e instalar después la librería y esta es otra posible fuente de errores por ejemplo cuando yo deje el código no va a tener la carpeta vendor yo voy a dejar el código nada más este que está acá esto es porque cuando tú vayas a hacer esto tienes que hacer un composer install y se te van a descargar las dependencias y se va a crear la carpeta vendor esto es necesario porque por ejemplo aunque sería muy fácil que yo coloque las dependencias en un futuro esto ya no va a funcionar es decir ahorita que versión de php está la php 8 por ejemplo 8.2 en el futuro dentro de 5 años 2 años tal vez exista la 10 la 9 y seguramente tal vez las librerías ya van a requerir una actualización que pasa si yo dejo el código así como está no va a funcionar correctamente porque funcionaba con una versión de php previa pero en el momento en el que tú te lo descargues en el futuro ya no va a funcionar entonces composer lo que hace es que él verifica que versión de php tienes también verifica si tienes todas las extensiones cargadas correctamente y después de eso si es que cumples con todos los requisitos instala la librería y si no te dice qué cosa tienes digamos cuál cosa debes arreglar o qué extensión debes instalar en este caso entonces por eso es necesario hacerlo con composer porque es fácil claro es fácil enviarte yo la carpeta de dependencias pero no va a funcionar ahora vamos a ver el error que causaría esto porque ya no te lo mostré cuando tú vengas acá la esta te va a funcionar bien el reporte te va a funcionar bien pero cuando vayas a descargar el excel te va a decir esto no existe autoload.php en la carpeta vendor y esto es porque ni siquiera existe la carpeta porque no has ejecutado con puzzle install entonces por eso es que debes instalarlo y debes tener la carpeta de vendor para tener las librerías después de eso cuando yo venga aquí ya me lo está dando el archivo de excel aquí me sigue mostrando esto que se quedó previamente porque el navegador no puede cerrar la pestaña automáticamente si yo navego atrás y ahora lo voy a descargar excel ya me lo muestra correctamente bien entonces vamos a ver cómo está el código entonces lo que tienes que hacer es que una vez que ya estés acá simplemente ejecutas con puzzle install y ya se te va a descargar automáticamente toda la librería se te va aquí a colocar el autoload.php y ya todo el código te va a funcionar perfectamente aquí de nuevo y ya por tercera vez estoy incluyendo el archivo de funciones y estoy invocando a obtener personas ahora otra vez vamos a recorrer el arreglo de personas pero ya no vamos a concatenar una cadena ni vamos a estar imprimiendo html lo que vamos a hacer es estar creando el documento de excel el proceso es exactamente el mismo para empezar creamos el documento con new spreadsheet le ponemos el título a dicho documento obtenemos la hoja activa le ponemos el título a dicha hoja y empezamos aquí en este caso para ir manipulando la hoja de excel necesitamos invocar a set cell value y hay varias maneras de hacerlo por ejemplo de hecho aquí dice puedes enviarle un objeto que sea instancia de cell address un string o un array que va a ser la coordenada en donde vas a establecer el valor en este caso yo prefiero indicarlo como un arreglo en donde tenemos que poner un arreglo en donde el primer objeto el primer índice sería la columna y el segundo índice sería la fila también podríamos indicarlo por ejemplo usando valores más comunes de excel como a3 o c1 etcétera pero como lo estamos haciendo de manera programada yo prefiero hacerlo con índices en lugar de estar calculando la letra que iría para esta fila o para esta columna pero bueno de todos modos funciona por si a ti te sirve así con con letra y número también lo puedes hacer en este caso yo lo estoy haciendo indicando la columna y la fila por cierto es importante que sepas que el índice de la fila y de la columna empiezan en 0 es decir para establecer la primera fila y la primera columna es el 1 no el 0 como normalmente estamos acostumbrados y aquí bueno recorremos por tercera vez el arreglo de personas por each person as persona y aquí vamos a ir reiniciando el índice de columna a 1 ahora bien aquí estoy recorriendo todas las personas que existan entonces aquí dentro digamos tengo solamente a una persona dentro de este ciclo tenemos otro ciclo que recorre las columnas las columnas son id nombre edad altura que son las propiedades que tienen esas personas que por ejemplo lo estamos haciendo acá la persona tiene por ejemplo la propiedad id tiene la propiedad nombre edad y altura entonces justamente esas mismas propiedades yo las tengo acá y justamente las estoy recorriendo acá le establezco el valor en esa columna y en esa fila por ejemplo aquí vamos a hacer algo si yo hiciera esto estaría estableciendo en la primer fila y primer columna el valor de Luis por ejemplo ahora bien otra cosa también podría yo hacer esto ya que yo tengo índice de la columna sería índice fila sería uno índice fila edad 90 por ejemplo nombre edad altura por ejemplo en este caso yo podría hacer esto ya nada más voy cambiando el índice de la fila y sé que en la primera columna valide en la segunda columna va el nombre en la tercera la edad y en la cuarta la altura serían cuatro líneas pero yo no quiero hacer eso por eso es que estoy definiendo acá el arreglo de columnas que se van a dibujar que pasa si en el futuro por ejemplo quiero agregar una quinta columna ya no tengo que venir a pelear con estas líneas ya nada más modifico mi arreglo entonces es una manera más corta de hacer lo que haríamos digamos manualmente o más sin ciclos bueno de todos modos siempre establecemos el valor de la celda aquí a partir de la columna y a partir de los dos índices luego si el índice de la columna es tres que significa que estamos poniendo la edad yo coloco el formato de número porque esa es la edad y en el caso de la altura que sería el índice cuatro yo conozco yo coloco el formato de format number cero cero que sería este aquí está la constante y ya mientras tanto mientras siga avanzando todo este ciclo yo voy agregando voy aumentando el índice de la fila es decir voy bajando voy bajando al final defino el nombre del documento otra vez establezco los headers para que se descargue el documento correctamente con la extensión correcta y finalmente lo envío como respuesta a la petición que hizo el cliente y así queda correctamente ahora bien vamos a agregar bueno vamos a arreglar también el punto de que no aparecen los encabezados en la hoja entonces para empezar vamos a ver cómo podemos hacerlo aquí lo que tendríamos que hacer es que sería hoja set cell value sería por ejemplo acá serían encabezados igual a id nombre edad altura for each encabezados hace encabezado y luego sería hoja como sé que van siempre en la primera fila entonces sería índice de columna y siempre irían en la primera fila nada más que acá entonces tengo que agregar al índice de fila tengo que agregarle un poco más y aquí puedo usar igualmente el índice de fila y acá sería el encabezado así quedaría más menos porque en este caso el índice columna sería el inicio 1 y después vamos a ir aumentándolo acá también algo así entonces iniciamos todos en 1 después recorro todos los encabezados voy colocando el valor de la celda en el índice columna que primero va a ser 1 luego va a ser 2 luego va a ser 3 en el índice fila índice fila no va a cambiar dentro de este ciclo siempre va a ser 1 y coloco el valor del encabezado en ese momento luego cuando yo acabo de recorrer avanzo 1 en la fila porque ya dibujé el encabezado entonces ahora va la fila aumento en 1 esa bandera digámoslo y luego acá cuando empiezo a recorrer las personas otra vez reinicio mi índice de columna para que esté en 1 vamos a ver si funciona vamos a ver qué pasa aquí lo actualizo voy a descargar el excel acá vengo de nuevo le voy a dar encargar es el reporte de personas 1 y vamos a ver si pasa algo aquí vemos ya que dice id nombre edad altura y los demás datos están perfectos están intactos entonces vemos que en este caso así es como funciona si arreglamos correctamente para agregar el encabezado y bien entonces estamos haciéndolo así y reutilizando la misma función de modo que si en algún momento yo cambio algo de la tabla me va a estar devolviendo los datos iguales para las tres cosas tanto para el reporte en html como en el de csv como en el de excel y si yo agrego por ejemplo una columna o tengo que limitar yo solo vengo aquí y cambio esta consulta pero nada más todo está centralizado en la misma función y así funcionan los tres casos de esta columna de hecho de este tutorial de hecho si yo por ejemplo voy acá por ejemplo yo elimino a la persona con el id3 sería carlos ruiz yo actualizo ya no aparece esa persona luego si yo descargo el csv ya no aparece tampoco esa persona y de nuevo si yo descargo el excel que sería reporte de personas tres bueno dos me parece ya tampoco aparece esa persona ¿no? entonces como lo dije al tener una sola fuente de datos una única fuente de datos estamos haciendo que todos los reportes sean exactamente iguales y así se puede aplicar para varias cosas obviamente este es un ejemplo muy básico